Greta De mano te arme las penas Vive ladrando mi cuita Duerme a los pies de mi cama Y entre las cosas que sueña Han de estar las que me pasan Porque mi perra la sabe toda Se va a pisarra de callejera Como la banda entre lobos De pura sangre ovejera Mi perra doblando el codo Es mi mejor compañera Greta mi perra ovejera Tiene las manos cansadas De tanto ver mis fracasos De suplantar mi ceguera Vive comiendo salteado Por mi costumbre burrera Y como un ángel aguanta Mis cosas de calavera Porque mi perra la sabe toda Sin oficiarla de callejera Como la banda entre lobos De pura sangre ovejera De pura sangre ovejera Mi perra doblando el codo Es mi mejor compañera Mi perra de cualquier modo No tiene contra Es mi dueña De pura sangre ovejera Es mi mejor compañera E sin de la niña